y y ya está no no marco marco te va a picar te va a picar y así que está súper vivo menos porque no me hiciste y no yo no voy a dejar me picaré y ya está y ya está y ya está y ya está y yo comienzo los los que pero no Pero no, la gente tiene cuatro atrás de los que puedo verlo. Ay, tiene una panza. Le quiero. Y con tu guay en el apartamento peor. Pues mira, pues mira, no me pico. Si yo quiero que te dades, me lo he dicho. Quiero que no se quede. Quiero que no se quede. Y yo, mire, mire que no. Quiero que no se quede.